El diario El País El diario Socialdemócrata, algún diario de derecha italiano. No, la revista Caras. ¿Saben por qué? Porque dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual debía una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales, con toda la seguridad de esa vida y por haber. El caballo les dijo a los grandes dueños del poder, bueno muchachos, ya no es necesario que ganen transfiriendo la riqueza del bolsillo de los que hoy están comprando a los que están vendiendo. No es necesario. Le ofrezco otro negocio mejor. Le ofrezco el petróleo, le ofrezco la luz, le ofrezco los transportes, le ofrezco los teléfonos, le ofrezco privatizar la Argentina. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Hay un concepto que se utiliza muchas veces en la sociología y en la ciencia política que es el de anti-élite. Una anti-élite. Y uno podía pensar a los grupos que llegaron de La Rioja con Menem como una anti-élite. No había que hacer demasiado esfuerzo. Un abogado sin demasiado prestigio, que era socio del estudio de abogado del presidente, pasaba a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y por supuesto, los vuelos hacia otros planetas el día que se detecte que en otros planetas también hay vida. Tras la Reforma Constitucional de 1994, que habilitaba la reelección presidencial, Menem vuelve a ganar las elecciones el 14 de mayo de 1995. El menemismo convive también con un proceso mundial de transformaciones de una alta fragmentación social en la Argentina también se vivió, donde la persona siente que está solo, que se las tiene que rebuscar solo. No había más que mirar la revista Caras. Primero para ver que la revista Caras es efectivamente un registro de algunos sectores que pueden ser ubicados en un estrato alto de la sociedad, en donde se mezclan la Biblia y el calefón. Alguien que solo tiene para ofertar su apellido y le queda nada más que un casco de estancia y abre las puertas a la revista. Obteniendo un porcentaje de votos mayor que el que había obtenido en 1989, afianza su liderazgo y logra la mayoría en ambas cámaras. Su segundo mandato comienza el 8 de julio de ese año. Para no tocar más que un aspecto, el único que me reconocen propios y extraños, amigos y adversarios, el primer periodo exhibió el sello de la estabilidad. Luego de más de medio siglo de zozobras, dictaduras, gobiernos débiles y conducciones erráticas, la Argentina valoró una condición básica de su desarrollo, de su coherencia social y económica, de su inserción en el mundo moderno. Un discurso claro de Argentina primer mundo, como en otro momento se dijo Argentina potencia, ¿entendés? Siempre fue esos eslogans que la gente terminó creyendo y que después terminó padeciendo. También, a grandes rasgos, diré cuál es el sentido del tiempo que hoy comenzamos, el crecimiento con justicia social. Encabezaba, digamos, lo que había sido el sueño de una mirada de derecha, pero ya no estaba encarnado ni siquiera en una élite que tuviese proyecto nacional de derecha. Era una banda de aventureros. Debemos saber identificar las tendencias de los cambios en el mundo y luego saber cabalgarlas que nuestros vecinos... Pero a pesar de la hegemonía política, de la estabilidad lograda y del apoyo electoral, el problema cada vez más evidente es que la convertibilidad depende del endeudamiento externo. Para completar la difícil situación, durante la segunda mitad de los 90, asistimos a una serie de crisis internacionales que sacuden la economía nacional y vuelven más complicado el desarrollo de la convertibilidad. Los 90 fue una fascinación. Fue una fascinación, acá podemos hacer un paralelo con una palabra griega, que se llama pharmakon. En griego, pharmakon, como todo el mundo sabe, significa medicamento, en una excepción. Es algo que cura la enfermedad, pero pharmakon significa también, la misma palabra, si uno pone más del injunje, pasa a ser una pócima, una poción mágica, una droga. Y luego, si se sigue agregando el producto activo, pasa a ser un purgante. Y la última excepción de pharmakon es veneno. Es decir, que si se sigue poniendo del mismo principio activo a la misma política, llega un momento en el cual se mata al paciente. Y la convertibilidad pasó por esas cuatro etapas. Reconozcamos que la base popular siente los beneficios de la estabilidad, sobre todo los asalariados. Alguien que está con un sueldo y ese sueldo mantiene su poder adquisitivo, valora como muy positiva la experiencia de ese gobierno respecto al gobierno anterior. El plan de convertibilidad, poner el dólar a un peso, generó para sectores sociales amplios de clase media, tanto de, siempre de las grandes urbes, ¿no? Poder viajar al exterior. Poder traer cosas del exterior. Es decir, fue, si se quiere, si se quiere, un modo de modernizar la gente. También había penetrado el Miami, nos vamos dos por uno, DM2, cualquier cosa de esas, es así. El nivel de corromperte a vos también, el sálvese quien pueda, somos todo una mierda, impactó en muchos. Es un, ¿verdad? Fue ahí cuando uno empezó a ver que iba creciendo esta necesidad de comedores. Nosotros, al principio, sin comprender demasiado esto, veíamos y nos poníamos contentos por hacer un comedor. Decíamos, bueno, la gente humilde que no tiene, vamos a hacer un comedor en tal barrio. De esa manera atendemos a un sector de la sociedad que empezaba a crecer lentamente. Hacia fines de 1996, una vez concluida la primera etapa de la reforma neoliberal, se inicia un segundo proceso que tiene objetivos complementarios de los que habían inaugurado durante la década de los 90. La idea ahora es completar el ciclo de reformas neoliberales, de modo que el Parlamento vuelve a delegar facultades en el presidente. Los objetivos son la reforma laboral y la desregulación del sistema de salud. Esta última decisión determina la ruptura de la alianza con los sectores del sindicalismo tradicional que apoyaron a Menem durante su primer gobierno, ya que afecta directamente sus intereses. Ya no soportamos más que haya argentinos que quieren trabajar y no pueden. Ya no soportamos más como dicen los liberales que nos quieren echar 600.000 compañeros estatales. ¡Eso jamás! ¡Eso jamás! Ese año, los sindicatos realizan dos paros nacionales en agosto y en septiembre, en alianza con los sectores gremiales que se han mantenido en posiciones más distantes al oficialismo. Quería preguntarles si yo, acaso, para ustedes soy una persona mala. ¿Acaso si ustedes ese televisor que tienen no lo han comprado por mí? La economía comienza a mostrar signos de agotamiento. El aumento del gasto, el aumento de la telefónica. La recesión y la tasa de desocupación alcanzan niveles altísimos. Para este momento, el gobierno ha cambiado de raíz la matriz económica argentina. Ha reducido brutalmente el Estado. Ha desregulado la economía. Ha realizado una apertura comercial absoluta, dejando al mercado funcionar libremente. Y sin embargo, la desocupación, la concentración de la riqueza, el aumento de la desigualdad y la pobreza. Aparecen como efectos de estas políticas llevadas adelante. Sintiendo en lo que he venido afirmando durante los últimos años acerca de la necesidad de profundizar la reforma de las instituciones que lo rigen. Lo que hizo el menemismo fue la defraudación electoral más grande del mundo. Si dígolo, y hubiera dicho lo que iban a hacer, no hubieran votado. Confesión. Desvirtuó el peronismo. La esencia del peronismo con los matices de la interna, etcétera, etcétera, pero más o menos siempre siguiendo la bandera de la justicia, o sea, independencia económica, soberanía política. Menem desvirtuó todo eso. Y en el campo laboral fue un desastre. Y trascartó el movimiento de transformación de la Argentina en el 45, el peronismo se transforma en el entregador máximo con que completa la obra que había hecho la dictadura huelga y el preanuncio de Alfonsín. ¿Pues es qué día firmó Menem el decreto de reglamentación de huelga? ¿Qué día? Podía haberlo firmado el 16 o el 18. No, el reventado este lo firmó el 17 de octubre. El día en que en nuestro país se conmemoraba la máxima legalidad para la clase trabajadora, como había sido el 17 de octubre del 45, él firma el derecho de huelga para que no podamos operar contra la privatización. Eso era menudo. A partir de 1996 se hace visible el drama de la crisis social que las políticas neoliberales producen fundamentalmente en zonas del interior del país que tras el desguace del Estado y la virtual desaparición del aparato productivo nacional han quedado libradas a su suerte. En ese contexto se inicia un ciclo de protesta social protagonizado por nuevas formas de acción colectiva de los sectores excluidos que inaugura el piquete de Cutralcó en Neuquén, primero y de General Mosconi en Salta, más tarde. Esta modalidad irá en aumento de aquí hasta el final de la década. No es posible que se nos tengan como un mendigo porque nos estamos muriendo. Las críticas a la precariedad institucional, al desapego a la ley, a la corrupción generalizada, al menosprecio parlamentario, a la ostentación del poder y a la falta de ética pública. Nos fuimos con Tito a la playa de la Bristol y cuando estábamos por llegar vemos una congregación de gente así, pasamos con la guitarra y lo vemos a Ruckauf con su sonrisa dibujada. Y él firmaba autógrafos, la gente grande, fundamentalmente, venía y se acercaba. Y nosotros empezó a caminar hacia la playa y nosotros estábamos con Albertito y Albertito tocando la guitarra a esta distancia le decíamos ¿Se viene el estallido? ¿Se viene el estallido? Le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos tragan así. ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! La quinta, sexta vez, ¿viste? Cantando con esos acordes, el chabón se dio vuelta y nos sacudió un frío de cuchillo, digamos, porque no sonrió. Se privatiza YPF y bueno, empezó la debacle que fue en el 94, 95 y hasta que explotó en el 96 con la primera poblada. ¡El pueblo unido jamás se lo ha venido! ¡El pueblo unido jamás se lo ha venido! A partir de fin del 95 ya era notable que había una inquietud importante en el pueblo. Empezaba a notarse que la plata que se le había dado a los compañeros trabajadores YPF no alcanzaba para... realmente hacer la historia que le habían prometido que se podía poner su negocio, comprar sus autos. Había evidentemente una situación en el mundo y una situación en la Argentina en la cual pesaba muchísimo el desgaste de las empresas del Estado. O sea, la pésima reputación ganada de las empresas del Estado, muy trabajada mediáticamente pero existente, fortalecía y la necesidad de... y una difusa necesidad de cambio fortalecían los núcleos del planteo meremista que fue feroz. Eso explosionó cuando se dieron cuenta que realmente los compañeros lo habían metido en un brete que fue jodido salir y que no podían salir y que ya directamente la debacle de Cutralco y Plaza Huínco lo había entrado en erusión. No hay fuente de trabajo. Se terminó el PF, se terminó el Estado y esto es un pueblo petrolero. Así que te imaginás que en este momento lo está pasando lo mismo que Sierra Grande. Va a ser un pueblo fantasma si no tenemos fuente de trabajo. La democracia te hace perder el miedo, es cierto, y te relaja, es cierto, pero no te borra el individualismo y no te ayuda siempre a construir la responsabilidad social que todos tenemos para mejorar esto. Yo creo que el menemismo se caracterizó porque nos reprimían, o sea, más allá de qué actividad fuéramos a hacer, salíamos a la calle y nos reprimían. El escrache tenía como objetivo profundizar la condena social. Dicho como en criollo, que es como lo poníamos en los volantes, nuestro objetivo era que el panadero no le vendiera pan, que el carnicero no le vendiera carne, que todos en su barrio supieran quién era esa persona, que era lo que había hecho y lo repudiaran por eso. Yo creo que ya se sabe quién es el que lo mató. ¡Cabeza! ¡Penece! José Luis Cabeza. ¡Cabeza! ¡Penece! Montado sobre el discurso de la transparencia, la ética y el republicanismo, pero sin cuestionar los fundamentos de la política económica menemista, surge la Alianza. Esta coalición política nacida en 1997, fruto de la unión entre radicales y frepacistas, llega al poder tras el triunfo electoral del 24 de octubre de 1999, con la carga de los problemas que se hicieron visibles en los últimos años de Menem, pero que van a explotar en el gobierno aliancista. O sea, el límite es mantengamos todas estas supuestas ventajas, pero que no roben. Es decir, es como mantengamos este sistema injusto de desindustrialización, de salario de merda, mantengamos una clase media que puede consumir a través de la convertibilidad y tratemos de no robar. Tras una década en el gobierno, el menemismo deja el poder de un país que ha transformado radicalmente su modelo económico. Y que muestra claramente las consecuencias de esa transformación. Un galopante endeudamiento externo que ha trepado en 66.000 millones de dólares desde 1991, unos niveles inéditos de desocupación, un crecimiento de la pobreza estructural, un surgimiento de nuevos pobres, consecuencia de la desarticulación del mundo del trabajo, y la crisis del aparato productivo nacional, la aparición como nunca antes de una extrema concentración de la riqueza en un marco de enormes desigualdades sociales, una clase política desprestigiada y sospechada, un Estado retirado y reducido a su mínima expresión. Todo esto conforma una pesada carga para el futuro gobierno, en un horizonte que promete futuras crisis. Para tomar algunas figuras que vendrían a ser interesantes para relacionarlas con el gobierno de Menem, uno debería mencionar a Reagan y Thatcher como dos artífices de un modelo privatizador, de un modelo de reducción del Estado, de desarticulación de los mecanismos de la seguridad social, del Estado de bienestar en general, en los países más avanzados del mundo, en Inglaterra y en Estados Unidos. Eso creo que es interesante porque si no uno se queda con una mirada un poco miope, como que Menem es un superhéroe que logró destruir todo un armado que era muy sólido y que además lo hizo específicamente en la Argentina como un fenómeno completamente autóctono. Ahora, esa forma de modernización generó la destrucción de toda una estructura social que existía, la estructura económica que aún los milicos la habían mantenido. Porque más allá la convertibilidad después ahora es un hecho histórico, generó una crisis, pero igual que te queda como país, que patrimonio tenés, ¿no? Entonces, esa riqueza que es la más estratégica, la más perdurable, la que te permite darte recursos para tener políticas de autonomía y eso Menem lo entregó todo, ¿no? Yo creo que Menem nunca fue peronista, ¿no? Pero bueno, este... si bien sí, yo creo que los trabajadores lo equivocamos en la primera, yo creo que lo votamos todos, en la segunda no fue tan así, pero bueno, este... era lo que había, ¿no? Era lo que el sistema nos mostraba, ¿no? Gobernar nuevamente a la República Argentina, todo, todo, para seguir cambiando la historia, todo, todo, para triunfar. como el mejor ministro de Economía que tuvo la República Argentina al doctor Domingo Felipe Cabal. ¡Trabajadores! ¡A quienes quieren malplicar a los trabajadores! ¡A quienes quieren traicionar a los trabajadores! ¡Están traicionando la patria más de los mayores! ¡Vamos a ayudar hasta que logremos los objetivos! ¡A quienes fueron nuestros malos cayó en nuestra ropa cercana! ¡Nuestros malos 40 años! ¡No es posible que se los tengan como un vecino! ¡Porque nos estamos muriendo! ¡Nos estamos muriendo! ¡Fuerzas de seguridad para contener, contener, no reprimir a la humanidad! ¡Una mujer muerta! ¡Una mujer muerta! ¡O desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo largo de quien de la nación! Luego de un análisis meditado y sereno he resuelto excluirme de cualquier curso de acción que conlleve la posibilidad de competir en 1999. A los compatriotas y a los compañeros que alentaron esa esperanza les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Quiero ser preciso trabajar por un crecimiento equitativo para cada hombre y cada mujer un país para todos para todos para todos Yo creo que fue antiobrero y yo creo que la estadística nos dejó nos peló nos mató nos robó nos robó la ilusión de muchos años Han perdido muchos años se ha perdido mucha riqueza y eso se mide en 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 millones de personas viviendo en condiciones indignas generaciones de jóvenes que no han conocido ni el estudio ni el trabajo Cualquier proyecto es un proyecto personal ya no hay colectivos que lo incluyen y lo integran como pudo haber en los años 50 en aquel primer y segundo peronismo como si la épica se hubiese cansado y dio paso a otra cosa que era como la quietud ligado al éxito o ligado a a la posibilidad de que vos puedas tener tu propia empresa m que es m m m en m m m m m m m ¡Gracias!